La agricultura familiar se apoya principalmente en los principios de la economía social y solidaria, cooperación, asociativismo, cuidado del medio ambiente, comercio justo y consumo responsable. Son algunos términos clave que marcan el rumbo hacia otra economía que garantice mejores condiciones de producción. Nosotros estamos todos pensando, tenemos como muy en claro esta idea de que el otro es un protagonista de nuestra vida, que es muy importante para nuestra vida, que sin ese otro nosotros no podemos existir. Y en ese sentido buscamos enaltecer al otro en el diálogo. Y así aparece un productor y nosotros dialogamos con un productor porque estamos convencidos de que sabe. Entonces escuchamos, nos detenemos a la escucha y esperamos que el productor también nos escuche. Yo creo que el asociativismo para los que somos económicamente pequeños es la clave. No es fácil en una sociedad donde el paradigma del individualismo, pero el asociativismo para mí es la clave. Nosotros trabajamos en esto hace un tiempo, ya participamos de un emprendimiento asociativo que es Tierra Madre, donde vendemos parte de nuestra producción, lo que son las plantas ornamentales, las grasas y los cactus. Nosotros siempre decimos que donde hay vida hay diversidad. Esa diversidad, si uno mejor la conoce, es más libre, mucho más libre. En ese sentido nosotros, muchos de los feriantes, hacemos muchas cosas. No vivimos solo de la producción de hortícolas. También muchos de ellos venden su fuerza de trabajo en alguna actividad estacional, otros tienen horas de docencia, otros hacen conservas. Hay como una diversidad de actividades que refuerce ese argumento de la libertad. Uno puede decir lo que piensa y no está atado o condenado porque su actividad depende de otro a no decirlo. Eso es un dato que para mí es central. Cuando uno tiene una pluralidad de actividades, tienes mayor libertad para hablar. Uno de los cuellos de botellas centrales que tiene la agricultura familiar, o sea, la producción de los chicos, ¿cuál es? La comercialización. Es decir, ¿en qué lugar yo comercializo? ¿En qué lugar voy a vender? Y todos sabemos, por definición teórica, que si nosotros logramos que la producción primaria podamos ponerla al productor de esa producción primaria en contacto directo con el consumidor final, sería absolutamente lo lógico, lograríamos mejores precios para el productor primario y mejores precios más baratos para el consumidor final. Si yo le compro a Juan, sé que Juan lo hace, qué es lo que hace, cómo lo hace, con qué lo está regando, dónde está, hablo con él, le digo que esta lechuga estaba más dura porque se habría estado por semillar, o no, o sí. Y se encuentra en esa interrelación entre el consumidor y el productor, que va más allá del acto comercial. Es el acto de calidad de lo que come, en definitiva, el habitante de Santa Rosa. Ese valor agregado que tiene esa mercadería, primero, que la está comprando más barata que en el mercado común, pero está sabiendo quién la produce, en dónde la produce, con qué riega, cómo la hace, eso tiene un valor incalculable para el consumidor. Tu trabajo y tu ganancia, vos pensá esto, si se la vendés a un comercio, ¿cuánto se lo tenés que vender? Casi regalárselo, ¿quién va a ganar? El del comercio, porque vos no vas a ganar nada. Entonces yo prefiero venderlo así. Yo no me puedo quejar, si tengo clientes, pero... Y estoy tranquila. Si bien hay cuestiones que parecen menores, las gallinas que tengo yo son ponedoras. Ponen más huevo en relación al alimento que consumen, que una gallina común de campo, digamos. Por esa cuestión, un huevo común de campo tiene que valer más que el huevo que... ¿no? Y tiene otro tamaño también. Esas gallinas son gallinas chicas, que ponen huevo más chico. Son cuestiones que se conversan. La docena mía vale 12 pesos, la docena de uno que hace a campo vale 14, 15 pesos. Se le explica a la gente por qué la diferencia, por qué... Como no es tan volumen el tamaño del mercado, ni de las producciones, ni de los productores, son cuestiones que se pueden manejar bien. El compromiso para la construcción de otra economía es un paso fundamental y articular este proceso es tarea política. El Estado deberá darse un debate sobre cómo acompañar estos procesos que dependerá en gran medida del reconocimiento de los sujetos. En la sociedad de mercado, el consumo está alineado. Los consumidores compran productos sin conocer su historia. No saben cómo se produce, a través de qué proceso, ni qué operaciones hay detrás. En este contexto, surgieron diversas iniciativas que construyen diferentes modos de organización socioeconómica. Es así que los productores buscan construir alternativas que incluyan capacidades de trabajo y satisfacción de necesidades. ¿Cómo pasás de la escala esa a la seguridad que vas a vender? Crecés. ¿Qué hace el quesero? ¿Va a tomar más gente? ¿Tiene que comprar más leche? ¿Hay que meter más vaca en el campo? Hay que... Es decir, que crece todo. ¿Me explico? Es decir, es ilimitado. Es decir, producir los alimentos que consume Santa Rosa es ilimitada la cantidad de mano de obra que absorbemos para poder producir lo que comemos, nada más. Combateríamos toda la desocupación de Santa Rosa, no alcanzarían los desocupados para trabajar en la elaboración de los alimentos de Santa Rosa solos. O hablamos del conglomerado Santa Rosa-Toay. Que en el conglomerado Santa Rosa-Toay, más lo de tránsito, están comiendo 150.000 personas diariamente. Y viene el 90% o 95% viene del exterior de la provincia. La venta es en función de lo que vos llegás a producir. El porcino no tiene problema en este momento de salida de venta. Hoy hay un faltante muy grande en Santa Rosa de comida. O sea, de productos genuinos que ingresen al mercado. O sea, normalmente el chacinador, el carnicero, está comprando a frigorífico directamente. Exactamente. Los productores que estamos redondos no llegamos a abastecer a Santa Rosa. Es por, mirá, por conocimiento la gente viene y te compra. Por decirte. Pero este año, más o menos, anduvo floja la situación por el tema de que no hubo pasto, no hubo verde. Entonces, nacieron corderos. Muchísimos. Pero sí se murieron. Al no tener el verde de la oveja, por más que le dé ración, le dé rollo, todo, le faltó el verde, no tenían leche y no los querían. El cordero, cordero de 10, 12 kilos, hoy lo veías triste, mañana muerto. Y es la comercialización que viene la gente a pedirte, si tenés en este preciso momento, sí, me encuentro con 50 lechones que me gustaría ubicarlos, ¿a quién lo puede seguir criando? Muchas veces, de acuerdo a la estacionalidad, de acuerdo a las diferentes cuestiones que a veces se nos presentan en las producciones, tenemos como baches productivos, sobre todo en los que hay artículos, pero vemos que la gente como que apoya porque le interesa que esto siga adelante. Vecinos de la zona y vecinos de Santa Rosa que tienen algún interés en consumir este tipo de producto, interés en que se mantenga este tipo de oferta. Después hacemos un tratamiento de la verdura que, no sé, muy poco lo hace. Normalmente la gente cosecha, va en el lomo y cosecha la lechuga, la acelga, o lo hace los atados de kilos de acelga y los vende. Nosotros lavamos todo, digamos. Todo lo que se corta se lleva a un lugar y se hace como una limpieza, como un pre comercialización, que sería sacar toda la hojita fea, las partes que no sirven. Entonces me tratamos de vender cosas de calidad, digamos, y lavadas. Por lo menos enjuagadas, con el agua que le da otro aspecto, porque hay veces que hay mucha tierra, que vuela mucha tierra, entonces las verduras están sucias, digamos. Así que esa es otra cosa que nosotros hacemos que normalmente no hace nadie. Y nosotros lo cosechamos directamente en el lomo y el cajón y lo vendemos. Hacemos un proceso previo, digamos. Que lleva un poco más de tiempo también, pero le da un poco más de calidad. Mucho de lo que consumimos de alimento lo producimos acá o por ahí se lo compramos a gente que lo produce en la misma condición que nosotros. Muchas veces cambiar lo que nosotros hacemos o comprar directamente miel, panificado. Bueno, las cosas que uno no produce, trocarlas en la feria es un ámbito interesante, porque en otro lugar no podés conseguir alimento con esa calidad. Sobre todo lo que nosotros remarcamos en la feria es sin agroquímicos lo que es producción de huerta y sin conservantes lo que es elaboración de comida. Los sistemas económicos no son un campo aislado de la vida social. Las formas alternativas de organizar la producción, la distribución, el intercambio y el consumo construyen puntos de encuentro. En todas las experiencias aparecen búsquedas para construir un modo independiente de satisfacción de las necesidades familiares y comunitarias que recuperen el sentido creativo y autogestivo del trabajo. La carencia de normativas adecuadas es una de las problemáticas que representa en la actualidad la agricultura familiar. Si bien se han sancionado y promulgado algunas leyes, estas no resultan suficientes o adecuadas a los problemas estructurales de las políticas de agricultura familiar. Esta situación impide el reconocimiento de la potencialidad del sector para su promoción e incentivo. Los chacareros que teníamos antes, que tenía todo el subproducto alrededor de la chacra y eso ingresaba y se comercializaba, ya sea en los grandes centros acá o se mandaba directamente a Buenos Aires, hoy no existen. No existen o los pocos que existen ya te digo, han sobrevivido con un techo que es la economía informal. Es decir, han tratado desde la informalidad y del mercado negro sobrevivir y sobreviven bien, venden muy bien todo lo que producen. Porque la demanda es muy alta en alimentos y en alimentos sanos, entonces cuando tenés que ir a buscar una carne alternativa, una verdura, un pollo, ellos lo tienen. Son pampeanos, están invisibilizados porque no tienen interés tampoco de visualizarse por miedo a que lo maten. Tampoco puede crecer porque la economía informal tiene un techo donde vos te moves en un cierto, en un límite de lo que vos producís, pero lo que ellos producen lo pueden vender. Tiene una gran demanda por ser un producto natural y al quedar pocos agricultores familiares, cuando la demanda se hace cada vez mayor. Es decir, ha crecido la población y se ha reducido la agricultura familiar, entonces ir a buscar un buen lechón, un buen cordero, una lechuga, ya tenés que ir a buscarla donde esté. Entonces, quien la produce no tiene tanto el problema de comercialización. Ahora, si tiene que comercializar en blanco, en directo, con control y todo, ya necesita otros canales. Es un sector totalmente que nos llenamos la boca hablando del agricultor familiar, del producción, pero no entra en ninguno de los programas existentes. Es decir, que la deuda que tiene el Estado para con la agricultura familiar es extremadamente grande. Si bien ahora hay programas que están fomentando la agricultura familiar y que estamos marchando a una ley de agricultura familiar y seguimos hablando de una ley para la agricultura familiar. Es decir, como que la agricultura familiar es otra cosa. Es decir, la agricultura familiar es la única agricultura posible para desarrollar cualquier país, para desarrollar cualquier sistema. En la región patagónica, solo el 3,3% de los núcleos de agricultura familiar realizan contrataciones permanentes de trabajadores. Uno no quiere que el productor deje o el pequeño productor deje de hacer lo que está haciendo, sino que lo haga en condiciones mínimas que nos permita a nosotros como consumidores poder acceder a su producto, pero con la tranquilidad de que ese producto es inocuo y no nos va a afectar. Los riesgos parasitarios, bacterianos, que hoy un alimento puede transmitir y las consecuencias que pueden dar. Uno por ahí minimiza pero descomposturas que no pasan a mayores pero que son de origen alimenticio y cuestiones que son mucho más graves, síndrome urémico-molítico. Nosotros en la provincia tenemos una problemática bastante importante y no son casuales, tienen un origen. Entonces, me parece que esas son las cosas que uno tiene que atender, son las cosas que a nosotros nos interesa y nos pone como actores principales porque es nuestra función. El no atender alguna causa la consecuencia es mucho peor pero hasta para la propia persona que labora porque hay enfermedades que se pueden transmitir en el seno familiar por las condiciones en que se están trabajando. Entonces, en realidad, hay que dar vuelta la manera de ver las cosas. Uno está trabajando para ayudar, no para, digamos, estorbar o impedir algún desarrollo. Uno, en realidad, hoy no va a castigar al que está fuera de la norma sino que la intención del organismo y de todos los que estamos en este tema es tratar de ver de qué manera ponerlo dentro de la norma. Lo que significa, digamos, un registro es, digamos, subirlo a la formalidad y a esa formalidad lo que se le acopla es la posibilidad de poder ir a darle un asesoramiento y, por ejemplo, en la parte de horticultura poder ir a dar un muestreo de residuos. Que los residuos a nivel vegetal son muy perjudiciales para la salud. Nosotros tenemos distribuidas 32 oficinas locales en toda la región, tenemos gente que trabaja en inocuidad de calidad que está dando charlas, que está atendiendo en los frigoríficos, que convive y comparte cosas con la sociedad donde se encuentra viviendo, tenemos gente de protección vegetal en la misma circunstancia, entonces, eso hace que uno se entere, uno llegue y después la interacción, la interacción con los municipios es fundamental, con las provincias realmente ya no tiene marcha atrás eso, hay que hacerlo en forma conjunta porque si no son esfuerzos particulares que uno está como cada cual nadando en su dirección. por razones sanitarias y para tranquilidad del consumidor y para tranquilidad de quien produce tiene que tener un mínimo control, tiene que tener el control sanitario correspondiente. La diferencia entre el alimento industrial que viene con todas las exigencias sanitarias que dice ¿dónde? En el rótulo, en el contenido no tanto. ¿Me explico? En cambio, volviendo otra vez a lo mismo, cuando vos compras a un productor, sabés quién es el productor, sabés qué es lo que le estás comprando y lo comes con tranquilidad porque te lo vendió fulano de tal y sabés de qué conducta tiene el señor fulano de tal para proveerte lo que vos estás comiendo. Yo creo que un productor con un paradigma de construcción de una economía social tiene que ponerse en el trabajo de generar un grupo que permita que esto suceda, ¿no? Porque la ilegalidad que tenemos hoy en el Parque Oliver, yo estoy seguro que si fuéramos tres no estaríamos ahí. La permanencia que nos da nos da que somos 10, 15, 20, depende qué época del año y cuáles son las circunstancias y que tenemos un grupo de consumidores que nos respaldan. Eso es lo que nos ha permitido sostenernos en el tiempo. Y si los 15, 20 que estamos tendríamos el paradigma individual como nuestro rector económico, seguramente no estaríamos ahí. lograr armar políticas de Estado, es decir, políticas de largo plazo para que vayan dando solución un poco a toda esta problemática sabiendo que es imposible abarcarla toda de golpe pero sí poniéndonos plazo y que sean políticas duraderas en el tiempo. Como por ejemplo para que haya lugares de faena cercanos a nuestros pueblos que cada pueblo nuestro en la provincia de La Pampa vuelva a tener como antes el matadero municipal con las condiciones que hoy un poco exige los tiempos nuevos pero que haya un lugar donde este chico que está al lado del pueblo pueda ir y faenar su lechón en condiciones sanitarias básicas para que pueda salir a venderlos y andar escondiéndose. En el año 2007 se crea el Registro Nacional de la Agricultura Familiar de esta forma el sector de los pequeños productores fue paulatinamente visibilizado en la agenda de las políticas del Estado Dicho reconocimiento también es fruto de una histórica lucha de los movimientos sociales agrarios y la voluntad política que se generó a partir de 2003 lo cual se evidencia en la creación de una nueva institucionalidad con entidades como la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en el año 2008. En este contexto una de las preocupaciones por parte de los diseñadores de políticas públicas ha sido precisamente la necesidad de cuantificar y caracterizar al sector. Aquellos desafíos abrieron intensos debates en el ámbito académico en el ámbito técnico y en el ámbito político en el ámbito de lassoy y en el ámbito Chau.